Incluso aquí en Panamá ya hay una cantidad de comercios que te dicen que puedes comprar online, que hasta los pedidos de comida ya los puedes hacer online. Y cada vez que yo oigo hablar de esto, me acuerdo cuando hemos entrevistado a expertos en temas de internet y demás, que siempre hay riesgos de que te intercepten, de que alguien cerca se meta en tu cuenta, etc. Y en algunos casos hasta de la figura del ciberdelito. Ya tenemos comunicación con el Capitán Vladimir González, que precisamente nos va a desarrollar sobre este tema. Capitán, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de hacerle estas recomendaciones a la ciudadanía y la oportunidad que le da la Policía Nacional de llegar a la comunidad y hacerle este tipo de salvedades acerca de lo que son los ciberdelitos. Primero, ¿cuánto es la incidencia de ciberdelitos en nuestro país? Bueno, estamos hablando de aproximadamente por semana, estamos recibiendo de entre 300 a 500 denuncias más o menos relacionadas con ciberdelitos. ¿300 a 500? Es alto. Correcto. ¿Y cuál es el de mayor recurrencia? Bueno, precisamente lo que usted estaba conversando, la mayor recurrencia son aquellos relacionados con comercio electrónico, donde las personas intentan adquirir algún tipo de, principalmente, equipos electrodomésticos, hables de televisores, juegos de video, celulares. Y bueno, posteriormente son engañados por estos supuestos vendedores y pierden el dinero y nunca llega el producto que quieren adquirir. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes le harían entonces a nuestros oyentes? Sí, principalmente que trate de evitar hacer este tipo de transacciones comerciales con cuentas en redes sociales. Preferiblemente que busque comercios ya establecidos que tienen una reputación en nuestro país para tratar de realizar estas compras vía online. Y si, bueno, lo va a hacer a través de redes sociales, porque está habiendo una oferta tentadora, cerciorarse de que esto no se trata de un engaño. Hay muchas formas a través de, por ejemplo, Instagram, que nos permite verificar la información de la cuenta, como la fecha de creación y los nombres que ha utilizado esta cuenta. O sea, una cuenta que tiene más de cinco nombres, que ha cambiado de veces en poco tiempo y ya es una señal de alerta para las personas. Incluso, como esta información se puede bloquear, si usted trata de ver esta información y no le aparece, entonces preferiblemente no haga transacciones con este tipo de cuentas y busque otra o algo más seguro para obtener. Bueno, si usted siente dudas, la más mínima duda en realizar este tipo de transacciones, no lo haga. Ahora, lo que me estoy pensando, yo no soy muy tecnológico, pero ¿cómo puede ocurrir, capitán? Si yo estoy haciendo una compra online, ¿cómo puede ocurrir el ciberdelito? Ok, primero porque puede que usted esté en contacto o esté entrando en contacto con un ciberdelincuente que está a punto de estafarlo. Ahora, hay una modalidad que no es muy recurrente en Panamá, pero sí ha ocurrido el hecho de que usted tenga comunicación con una empresa y esa comunicación se vea interferida por un tercero que comienza a estudiar esa comunicación que usted tiene con la empresa y comienza a hacerle un estudio de su movimiento hasta que ve el momento oportuno de realizar la fechoría. Este tipo de ataques se conoce como ataques tipo PET en donde interfieren la comunicación, principalmente correo electrónico y posteriormente entonces este delincuente se hace pasar por la empresa o por el comprador y estafa a uno o al otro. O sea, no necesariamente la persona pone en riesgo su inversión si usa una computadora o un equipo que no sea el propio porque siempre esta gente va a estar estudiando al posible cliente, ¿no? Correcto. Estas personas principalmente analizan la información que tienen a mano. Háblese de redes sociales, háblese de si llegan a interceder su correo electrónico, si obtienen sus contraseñas, esta persona va a hacer un estudio de qué tipo de mensaje usted manda, con quién usted se comunica regularmente. O sea, si usted es un empresario, ¿con qué empresas usted se relaciona? ¿Cuándo usted está a punto de recibir un pedido? ¿Cómo usted canse su transferencia de dinero? Todo esto lo estudian para buscar las debilidades que usted mantenga y entonces para realizar el ataque. ¿Cuándo es un sitio seguro? Por ejemplo, yo soy de las que sí compro de vez en cuando por Amazon. ¿Cuándo? Yo siento que Amazon es una plataforma segura. Sí, o sea, usted ya tiene experiencia utilizando Amazon y la mayoría de las personas saben que es una plataforma segura o una plataforma seria y sí se puede hacer el tipo de transacciones con este tipo de plataformas. Igualmente tenemos en Panamá lo que es Encuentra24, me disculpan, que también tiene un sistema bastante seguro y que garantiza la compra y el dinero de quienes utilizan esta plataforma. Pero muchas personas utilizan lo que son Facebook e Instagram para realizar ese tipo de compra, sobre todo, como dije, de equipo tecnológico. Pero ni Facebook ni Instagram le aseguran a usted su compra ni la evolución de su dinero al momento de que haya algún tipo de fraude o engaño. Sobre todo cuando es por este tipo de plataformas, profesor. O sea, ellos estudian tan bien a la persona que usted queda creyendo que es real lo que le están diciendo. Le están pidiendo, le piden cosas, le piden una u otra cosa y usted va y la hace pensando que es real. O sea, porque lo estudian demasiado bien, estudian su entorno. Por supuesto. Bueno, es que los delincuentes funcionan así. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando, como dice, el capitán en estos sitios que no son tan seguros. Sí. Bueno, entonces, en este mes de diciembre que está por llegar, a tener cuidado, Flor. A tener mucho cuidado. A ver dónde está comprando. ¿Qué otras recomendaciones, capitán? Sí, precisamente ahora que se acercan las fiestas de fin de año, evitar caer en este tipo de trampas, de querer adquirir productos tecnológicos de última moda, de última generación, a precios muy por debajo del mercado. Esta es la principal alerta que uno debe tener, porque definitivamente nadie va a regalar su trabajo. Entonces, tener mucho cuidado, sobre todo si esta transacción la está haciendo a través de redes sociales. Le recomendamos principalmente que utilice plataformas, como la ya mencionada, para hacer este tipo de compra, que es una compra seria, una compra garantizada. No brindar mucha información personal a través de redes sociales. No caer en engaños de vía telefónica de que lo están llamando de su banco para decirle que tiene su cuenta bloqueada, que necesitan que le dé su contraseña y sus claves, porque ningún banco, ni local, ni internacional, realice este tipo de llamada. Entonces, no caigamos en estos engaños, no caigamos en esta trampa y evitemos ser víctimas de ciberdelictas. Bueno. Capitán Vladimir González, muchas gracias por darnos este tiempo muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.